Este viernes el partido centro izquierda Cambio Democrático confirmó la alianza que existe entre el CD y nuevas ideas del exalcalde capitalino Nayib Bukele, quien aspira a candidato presidencial para las próximas elecciones 2019. Efectivamente, tenemos ya varias semanas de haber iniciado un proceso privado, así tenía que ser, privado de conversaciones muy serias. Entonces, hemos encontrado coincidencias importantes, tenemos muchísimas coincidencias en el diagnóstico de cómo estamos viendo la situación del país, en cuáles deben de ser las soluciones que debemos enfrentar. Que yo la resumiría, nuestro país necesita cambios de fondo y cambios estructurales en el marco de la Constitución de la República. Vamos a terminar este proceso que todavía faltan aristas, todavía faltan detalles y les estaremos a ustedes en su debida oportunidad comunicando, a lo mejor ya de manera conjunta, con nuevas ideas, la decisión que vamos a tomar en su momento. El diputado y secretario general del CD, Juan José Martel, dijo que Bukele tiene que participar en las primarias del partido. Ser candidato después que lo elija la base del partido en una primaria. Ni él ni el Espíritu Santo puede pasar, en este caso, por encima de esa ley terrenal. Él se va a someter a los estatutos del partido, se va a inscribir en el partido como corresponde, se va a inscribir como candidato, va a ir a una primaria. El CD tiene previsto realizar sus primarias el próximo 15 de julio. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagrafica.com.